Ya salí de esa lesión y ahora lo que me toca es ponerme bien para rendir y bajar al equipo, ayudar al equipo y que primeramente Dios cumplamos los objetivos que nos tracemos. ¿Cómo ves este regreso a la alianza tomando en cuenta que el equipo tiene esa ansiedad por lograr un título? Complicado porque la verdad yo estuve en la situación cuando perdimos dos finales contra esa otra tecla y ahora creo que era el momento indicado también de volver, no me hacía jugando en otro equipo. Acá en El Salvador, por suerte ambas aparte llegamos a acuerdo y dejando muchas cosas al lado, que valió más el cariño hacia el equipo y ahora como te digo necesito ponerme bien para agarrar ritmo y luego pues ayudar sabiendo que pues estar en alianza pues es un gran compromiso siempre sí o sí y bueno, la base está, no hay excusas y ahora pues nada más hay que prepararnos bien a esa pretemporada para luego comenzar y dar buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.